Creí que no te atreverías a venir. Yo soy el que buscas. Vaya, Joey Ringo. Luces como si alguien te hubiera preparado para la tumba. La pelea no es contigo, Holiday. No estoy de acuerdo, señor. Se inició un juego que nunca terminamos. Un juego de sangre, no lo olvides. Yo solo estaba bromeando. Yo no. Y esta vez... es legal. De acuerdo, Tísico. Hagámoslo. Gracias. 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 ¿Y cuándo? ¿Qué pasa? ¡Dispara! No, Johnny. ¡Dispara! No eres lo que creía. No eres un digno rival. Pobrecito. Eres demasiado temperamental.